Vamos a nuestro compañero del noticiero Telemundo, Luis Carlos Vélez, y a su linda esposa, Siachar, que acaban de convertirse en papás. Él compartió esta imagen de la huella del piecito de Hannah, la princesita que ahora va a ocupar el lugar de honor en la casa junto a su perro, Ted Turner. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.